Se prepara Mendoza para recibir a un muy buen número de turistas, al menos eso es lo que marca justamente la previa en cuanto a la capacidad hotelera. Está en contacto con nosotros Marcelo Cercetti de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza. Marcelo, gracias por atendernos, sea un gusto saludarlo, tenga usted buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Viene bien el fin de semana largo, viernes y lunes, capacidad hotelera, hablan de un nivel bastante elevado en la provincia. Mira, gracias a Dios, sí. Hoy estamos entre un 75% y un 85% de ocupación. En algunos lugares ya están al 100%, como por ejemplo las leñas. Pero estamos esperando a ver cómo se termina desarrollando del jueves al lunes, a ver si llegamos a una capacidad plena o no. Esto va a depender mucho de la gente que llegue en auto o de la gente que llegue a último momento. Claro. ¿Y son muchos de turismo interno, argentinos que vienen desde otras provincias o siguen llegando muchos chilenos en este tipo de fin de semana? Mira, la mayoría son argentinos porque en Chile no es fin de semana largo, pero están empezando a llegar chilenos y ahora con el vuelo nuevo de gol, si Dios quiere, van a empezar a llegar brasileros también. Que es la gran apuesta que también estamos teniendo. Claro. ¿Sigue siendo lo más atrapante, además de la ciudad de Mendoza, el sur provincial? ¿Valle de Uco también, quizás? Sí, Valle de Uco y bueno, ahora el producto Nieve es un producto que está full y gracias a Dios está nevando y se están colmando las pistas como para que la gente pueda ir a esquiar. ¿Y tienen ustedes, Marcelo, claro cuál es el promedio de gasto en cada uno de los turistas que llega a Mendoza en estos días? ¿Se establece un número de dinero que gastan por día? No, todavía ese número no lo tenemos. Recién lo calculamos que lo vamos a tener la semana que viene, que la semana que viene va a ser, digamos, terminar de estas encuestas y esto que nosotros vemos para ver cómo trabajamos a futuro. Y qué tipo de promoción hacemos en las redes sociales y cómo trabajamos la promoción para Mendoza. Ya julio tenemos una gran ocupación, pero sí para el fin de semana largo de agosto, que agosto también es baja para nosotros. Claro. ¿Esta temporada no es la temporada alta, no? ¿Sigue siendo el verano o en el invierno Mendoza toma un impulso que la hace como la temporada más fuerte? Mirá, en realidad mayo y junio normalmente son meses de baja, baja temporada, ni siquiera media, sino baja. Julio siempre fue alta. Con las vacaciones. Claro, vacaciones de julio siempre fue alta y el mes de agosto también es baja temporada. Así que nosotros, o sea, digamos, está dividido, digamos, hasta abril llegaría el porcentaje de verano y otoño y julio sería invierno, el fuerte de invierno. ¿Y qué mueve más, el verano o el invierno fuerte, incluidas las vacaciones? No, en realidad el verano, el verano para lo que es la ciudad y el sur, o alta montaña también, perdón, son los fuertes porque la gente tiene para hacer mucho más deporte al aire libre, el trekking, o sea, rafting. Se hacen mucho más cosas al aire libre y la gente se va, digamos, a caminar por la montaña, se va a andar en bicicleta, que en invierno es mucho más complicado hacerlo por el frío. Marcelo, yo recuerdo los días de pandemia, ¿no? En que muchos hoteles pasaron a ser lugares de albergues para quienes tenían COVID. Cuando miremos unos años hacia atrás nos va a llamar tanto la atención todo lo que pasó, que en su momento pasó porque nadie sabía que podía pasar. En definitiva, no es que esté criticando esa situación. ¿Cómo están ahora? ¿Han logrado acomodarse nuevamente o siguen los coletazos de lo que fue la pandemia que los tuvo bastante complicados, sobre todo el primer año? Ya, hay muchos que están tratando de reformar o rearmar equipo, porque hay muchas personas que se... Se han, digamos, se han, digamos, reconvertido durante la pandemia que trabajaban en turismo y se han reconvertido o han empezado a hacer comidas en su casa o han empezado a trabajar en otros lugares. Y nos está costando mucho rearmar el equipo de trabajo de los que se fueron y aparte de eso estamos pagando muchos créditos que nos ayudaron a mantener el nivel de sueldo, el nivel de personal, el nivel del edificio. Pero, digo, nosotros hemos tenido un gran gasto entre el personal y mantener los edificios vacíos, esto es un tema, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, Marcelo, por eso son buenos estos fines de semana, ¿no? Que algunos los critican, pero siempre depende del ojo del que lo mire. A ustedes les viene muy bien, porque además estamos en temporada baja, como usted lo marca en junio, y tener este fin de semana de cuatro días seguramente les va a hacer muy bien, ¿no? Desde lo económico y desde la reactivación, imagino que es un fin de semana muy esperado por ustedes. Sí, es muy esperado, nos ayuda bastante, pero bueno, cuatro días en 30, estamos trabajando para que en vez de cuatro sean muchos más. Claro, claro. Marcelo, gracias, le mandamos un abrazo, es muy amable. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Buen día, que estén muy bien. Marcelo Carcetti, de la Asociación Empresario Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza.